Nos despedimos Porque es que la profundidad que hay está Esa ya le saqué una foto Foto sí No, 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 se ve Ay, se fue Ah, esta es otra Este es otra Es que nos vamos a estar aquí horas Me imagino que Mañana podemos venir otra vez, ¿no? ¿O qué? ¿Qué horas son? Nada más quiero saber la hora ¿A qué horas es siete y media? Son cuatro y media Pero las que comemos Están para comer Están Una y nos vamos Bueno, esta no está así como malos No, está hermosísima Este es del mar Ah, está nemo Sí Qué bien se ve en tu cel, eh Mira Traes tu fila Sí No, está hermosísima Ahí Ahí